Nos encontramos acá en la casa de la señora Luisa Duque. La señora, estamos haciendo una inspección con un equipo político UPV, liderizado por el licenciado José Jiménez. Nos encontramos aquí para ver un poquito de las debilidades en las que se encuentra la vivienda de la señora, que vive con cinco nietos y ella no recibe ayuda de nadie y está pasando por momentos buenos, como ya podrán ver en el video. En esta situación extrema, población extrema, la UPV hace acto de presencia en este hogar para saber cuáles son las necesidades que detiene esta señora. Pues yo quiero que me ayuden mucho, porque yo soy sola con los nietos, y tengo unos nietos especiales, yo no puedo trabajar, hay nietos que no, pero aquí en la casa, él no puede salir a trabajar, yo no tengo ayuda ni nada. Bueno, pero bueno, aquí nos encontramos nosotros, para ver cómo damos una posibilidad de respuesta aquí en esta situación que ustedes encuentran, de verdad, es como veo, me deja esa palabra, Melita. Y aquí tiene una mamita, bueno. La foto para ustedes, Jenny Vegas.